¡Muy buenas a todos, Carpis! Volvemos a la sección retro y en este caso el retro es dedicado a la saga Reanimator, una saga que a mí personalmente me gusta bastante y creo que se debería explotar un poquito más en el cine, con mejor... no calidad, pero sí con más presupuesto, un poquito más. Pero bueno, una saga que a mí personalmente me gusta bastante, sobre todo las dos primeras películas. Vamos a hablar en este retro, pues como hacemos en todos, vamos a hablar de todo lo que componen estas películas, sus películas oficiales, sus derivadas, sus casi películas, algunos proyectos que al final no se llegaron a hacer realidad, si existen libros, si existen cómics o si existen videojuegos, y como no, también si hay algo de merchandising. Vamos a hablarlo absolutamente todo, así que vamos a ver La vida en el cine de Herbert West y todo lo que le rodea. ¡Comenzamos! Pues vamos a contar todo lo que existe sobre la saga de Herbert West, Reanimator. Si queréis saber su historia y órdenes de visionado, aquí en este canal también tenéis una cronología, así que ya sabéis qué hacer, la podéis buscar y a verla. Bueno, vamos con Herbert, va. La idea de hacer Reanimator surgió de una discusión que Stuart Gordon tuvo con amigos una noche sobre películas de vampiros. Sintió que había demasiadas películas de Drácula y expresó su deseo de ver una película de Frankenstein. Alguien le preguntó si había leído Herbert West, Reanimator, de HP Lovecraft. Gordon había leído la mayoría de las obras del autor, pero no esa historia concretamente, y se había agotado durante mucho tiempo. Fue a la biblioteca pública de Chicago y allí leyó una copia de Herbert West, Reanimator. Al principio de todo, Gordon iba a hacer un episodio piloto de una hora para una serie de televisión. Después le dijeron que en formato de media hora no era viable, así que ampliaron a una hora, y a trece episodios supuestamente. Finalmente se convirtió en una película. John Nowlin trabajó en los efectos de maquillaje de la película. Él y Gordon también usaron un libro de patología forense para presentar cómo se ve un cadáver cada vez que la sangre se asienta en el cuerpo, creando una variedad de tonos de piel extraños. Reanimator, de 1985, está basada, pues, libremente en la novela, en serie, de 1992, de HP Lovecraft. Herbert West, de Animator, fue dirigida por Stuart Gordon y producida por Brian Yuzna. La película está protagonizada por Jeffrey Combs, como Herbert West, un estudiante de medicina que ha inventado un reactivo que puede reanimar los cuerpos fallecidos. Él y su compañero de clase, Dan Cain, que es interpretado por Bruce Abbott, comienzan a analizar el suero de cuerpos humanos muertos y entran en conflicto con el Dr. Carl Hill, interpretado por David Gale, que está enamorado de la prometida de Cain, Barbara Campton, y quiere reclamar el invento como si fuera suyo. Se filmó en Hollywood con un presupuesto estimado de 900.000 dólares. La película original recibió una calificación X y después fue editada para obtener una calificación R para poder venderse en tiendas de alquiler. Es la primera película de la serie de películas de Animator y fue lanzada con críticas bastante positivas y, de hecho, se considera una película de culto. Reanimator recaudó 543.000 dólares durante su primer fin de semana. Después ganó 2 millones en Norteamérica, por encima de su presupuesto. Fue relanzada con un estreno el 21 de mayo del 2010 como parte de Weekends of Horror de Kreaton Entertainment. La partitura para la película fue compuesta por Richard Mundt y se ha destacado por sus similitudes con la partitura de Bernard Herrmann para la película Psycho del 60 de Alfred Hitchcock. Tras este éxito se realizó la segunda entrega, Pride of Reanimator del año 1990. Esta entrega añadió más comedia, fue producida y dirigida por Brian Yuzna y escrita por el propio Yuzna, Rick Fry y Woody, Kate. Al igual que su predecesor, se basa libremente en la historia Herbert West, reanimator de H.P. Lovecraft. La trama de Pride of Reanimator sigue aproximadamente los episodios 5 de Horror from the Shadows y 6 de Tom Legends de la historia de Lovecraft y sigue a los doctores Herbert West y Dan Cain mientras intentan crear una mujer viva de tejido muerto. La película está protagonizada por Bruce Abbott, Claude R. Jones, Fabiana Udenio, David Gale y Kathleen Kidman como Jeffrey Combs, como Herbert West, como no. Le siguió una secuela, Billion Reanimator, del 2003. Inicialmente la trama iba a ser muy diferente. La idea de la trama supuesta involucraba a Dan Cain tomando el trabajo de un superintendente de edificios para seguir trabajando en el cuerpo de Meg Halsey por la noche. Cuando los agentes del gobierno descubren su paradero, lo esconden en la Casa Blanca donde se reúne con Herbert West y se le ordena reanimar al presidente de los Estados Unidos. Esta idea se descartó, pero se recuperó una idea similar para una secuela que finalmente no se realizó y que se iba a titular House of Reanimator. Pride of Reanimator fue nominada para dos premios por la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Películas de Terror del 91 y fue nominada al premio Saturno a Mejor Película de Terror. Jeffrey Combs además fue nominado para premio Saturno a Mejor Actor de Reparto y Richard Band volvió para componer La Banda Sonora. Vamos con la película que cierra la trilogía. Billion Reanimator, película de terror española y estadounidense de 2003, dirigida por Brian Juzza y protagonizada por Jeffrey Combs, Jason Berry, Elsa Pataki, Simón Andreu y Santiago Segura. Es la tercera y última entrega de la serie de películas de Animator. Billion Reanimator fue una coproducción internacional entre España y Estados Unidos y se estrenó en el canal Syfy, aunque fue producida de forma independiente y adquirida por el canal solo como su distribuidor oficial. Esto redujo la calificación a TVPG. La película recibió un estreno limitado en cines en Estados Unidos y se le asignó una calificación R, aunque en algunos países hay disponible un corte sin clasificación que es un poquito más largo. La película fue bastante más recibida entre crítica y público y es totalmente lógico, a mí también me parece bastante mala. Su compositor además fue diferente esta vez. Richard Band fue sustituido por Xavi Capellas. Jeffrey Combs Beyond Reanimator Stuart Gordon dirigió otra película basada en una historia de H.P. Lovecraft. Esta era From Billion, conocida también como Resonator. Aunque presenta una historia que no está relacionada con Reanimator, también fue protagonizada tanto por Jeffrey Combs como por Barbara Crabtom. From Billion se centra en un par de científicos que intentan estimular la glándula pineal con un dispositivo llamado Resonator. Un resultado imprevisto de sus experimentos es la capacidad de percibir criaturas de otra dimensión que proceden a arrastrar al científico principal a su mundo, devolviéndolo como un monstruo grotesco que cambia de forma y se aprovecha de los demás en el laboratorio. Richard Band también compuso esta película. Vamos con el papel. Tenemos un libro titulado Lurker in the Lobby, a White to the Cinema, de H.P. Lovecraft, donde no se habla de la película, pero lo importante es que el productor y director, Brian Yuzna, menciona una idea que tuvo para una cuarta supuesta entrega de Reanimator. Esa entrega se habría titulado Island of Reanimator y habría sido fuertemente influenciada por la novela de H.G. Wells de Island of Dr. Morrow. El personaje de Herbert West protagonizó varias adaptaciones de cómics de diferentes compañías. Reanimator, el origen de Reanimator, es una serie limitada de cómics del género de terror. Se basa en la película del 85 y estos cómics nos relatan los hechos previos a la película, de cuando Herbert West se encontraba en Suiza desarrollando el suero de reanimación junto con su mentor Hans Gruber. Tras la muerte de su mentor, Herbert West decide probar el suero con el ya fallecido Hans Gruber, lo cual causa una horrible destrucción de sus tejidos. Lo que West ignoraba era que sus actos le traerían consecuencias y problemas con la ley, llevándolo a demostrar su inocencia y credibilidad en su trabajo. The Chronicles of Dr. Herbert West. El Dr. Herbert West es un estudiante de medicina brillante indiscutible. Sus experimentos con un suero creado para volver a animar a los muertos están mal vistos en la Universidad de Nueva Inglaterra a la que asiste. West pronto se ve obligado a continuar sus grotescos experimentos en secreto con diversos grados de éxito. Pero cuanto más se acerca a perfeccionar su suero, más se obsesiona con revertir la muerte. Y cuando logra su mayor avance, el joven genio descubre que algunas cosas nunca debieron regresar de la tumba. Dynamite Entertainment Reanimator es otro de los cómics en el cual se recluta a un personaje nuevo, Susan Green, que es una farmacóloga joven y que está fascinada por los experimentos macabros del propio West. Pero después algunas fuerzas siniestras se alinean para ir contra este propio West. West también apareció en la serie Hack Slash como un personaje secundario y en tres cómics de crossovers en los que ya hablamos en otros vídeos, como eran por ejemplo El Ejército de las Tinieblas vs. Reanimator en el que Ash Williams de la serie Evil Dead se enfrenta a Herbert y la serie Reanimator y Vampirella vs. Reanimator. En cuanto a videojuegos, podemos jugar con Herbert en el juego Fan Terror Drone. Y además tenemos un juego de mesa de Reanimator donde los jugadores trabajarán juntos asumiendo el papel del narrador de la historia original de Lovecraft para perfeccionar el suero de reanimación experimental del protagonista. Personajes clásicos como Herbert West, la guardia de la ciudad y los no muertos deambulan por Arkham para ayudar u obstaculizar a los jugadores a medida que emprenden su tarea profana. Los mazos de cartas de la trama secundaria desarrollarán tu historia a través del juego obligando a los jugadores a responder a nuevas aventuras y desafíos que solo el mundo de Reanimator puede proporcionar. Los jugadores juegan a través de seis series icónicas similares a la serie original de novelas con mejoras modificadas de los cómics. Y hasta que llegamos hoy, hasta aquí el retro de Reanimator. Si queréis también saber su historia completa podéis ver la cronología que también la tenemos en este canal. Ahora dejadme en comentarios qué opináis sobre esta saga, si os gusta, si no os gusta, si tenéis algunos de los cómics, si sabíais del juego de mesa que existe sobre él. O da igual, si habéis visto la saga o lo que queréis siempre, con respeto, yo estoy dispuesto a leer cualquier comentario que me dejéis. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!